El octavo gran premio de carreras populares, Jaén Paraíso Interior, que organiza la Diputación Provincial de Jaén, ha registrado en Andújar una elevada cifra de participación. El circuito provincial de carreras populares, la verdad que se ha convertido en algo más, como también decía el alcalde, que un circuito deportivo. Y hoy lo he podido comprobar también aquí en Andújar, ¿no? Son todos amigos, son todos más que conocidos y eso es muy importante. El deporte, de alguna manera, ha unido a muchísima gente, a mucha gente de la provincia, y es importante por eso y además porque hacemos provincia, ¿no? El 33º Cross Urbano, Virgen de la Cabeza, segunda prueba puntuable de la octava edición del circuito. La prueba comenzaba con las categorías de los más pequeños, con un recorrido de 1.900 metros. 15 minutos pasaban del mediodía cuando comenzaba la carrera con el resto de categorías, sobre un trazado de 5.400 metros de escasa dificultad, propiciando una prueba muy rápida. Entrando en primer lugar a meta, Jesús Gómez del Moral, del Club del Letismo Correcaminos de Martos, con 16 minutos y 36 segundos. Mientras que el segundo y el tercer puesto en subir al podio fue Alejandro Jiménez, del Club del Letismo por cuna, y Mohamed Larbi, que emplearon ambos 16 minutos y 41 segundos. En categoría femenina, la uvetense Lola Chiclana se hacía con el primer puesto, empleando un tiempo de 19 minutos y 33 segundos, seguida muy de cerca por Marta Vena, con un tiempo de 19 minutos y 35 segundos, mientras que la tercera en cruzar la línea de meta fue Marta Martínez, en 20 minutos y 22 segundos. La entrega de trofeos fue realizada por Juan Ángel Pérez, diputado de Cultura y Deportes, Paco Huertas, alcalde de Andújar y varios miembros de la Corporación Municipal. Si hay que destacar algo que haya sido distinto en esta ocasión, yo sí que destacaría la participación de Miguel Ángel Martínez Trajuelo, por el ejemplo de superación que supone. A nadie se le escapan las dificultades que él ha tenido para superar un recorrido de más de 5 kilómetros, y yo creo que su participación no es solamente el hecho de superarse personalmente, que sea un reto para él, sino que significa un ejemplo para muchísima gente, un ejemplo de cómo, ante la adversidad, lo único que hay que hacer es intentar superarla y ponerse meta y que cada día uno se vaya superando a sí mismo. Tras la prueba de Andújar, la próxima cita del octavo Gran Premio de Carreras Populares, Jaín, Paraíso Interior, será en Torres, el próximo sábado 26 de marzo, con la celebración de la 29 milla urbana de esta localidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!